Hola, buenos días a todos los que se están conectando por ahí, que bueno ya están listos para este curso que tenemos el día de hoy. Nuevamente le damos la bienvenida a todos nuestros clientes y amigos que están como cada lunes de cada 15 días en estas capacitaciones con nuestros asesores comerciales más destacados. En este día damos la bienvenida al ingeniero Aldo Pérez de la Torre, que ya todos lo conocen, por sus cursos que son muy simples pero muy efectivos. Bueno, simples en el sentido que hasta yo los entiendo muy bien y eso para mí es una gran ventaja que tenemos, de que todos salgamos con un amplio conocimiento. Este día nos va a hablar Aldo de la chinche vinchuca o chinche besucona, que este tema no es tan tocado, entonces bueno esperamos que lo disfruten mucho y muchas gracias nuevamente como cada lunes por estar aquí en estos temas que estamos trayendo para ustedes con mucho gusto para pues seguir empoderándolos. Tengan un buen día y les dejo, nada más les hago un pequeño comentario, creo que Aldo va a tener de repente a lo mejor algún problema de conexión, por favor sean pacientes, vamos a estar aquí, con esto del internet pasa, hay mucho viento ahorita en la zona de Torreón donde él está, pero pues aquí vamos a estar dando seguimiento, esperemos que todo fluya bien y nada más seamos ahí un poquito pacientes y pues muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Los dejo en manos del ingeniero Aldo. Pues una vez muchas gracias a ecosuministros por invitarnos a esta sesión de pláticas, su servidor Aldo, pertenezco a Grupo Versa, el área de línea urbana Berur y antes de empezar, pues antes que nada esperando que se encuentren bien de salud, todos sus allegados y la verdad muchas gracias por su tiempo, como decía Erika, prácticas sencillas y directamente sobre lo que estamos buscando, ya los que estamos en el medio profesional, los puntos débiles de X plaga, su hábito, parte de su biología, una pequeña parte de la biología y lo más importante, los mecanismos de control. Y obviamente algunos productos que sugerimos para tales. Bien, este, vamos a empezar, no tengo de aproximadamente una hora. Y el tema, como les comentaron, Chinchevinsuca, tiene infinidad de nombres, ahorita los vamos a ver, que es el vector del mal de Chagas, por lo general la información, y muy importante, dar referencia nada más a la enfermedad, y hasta es poca la información que realmente resalta a estos especímenes, son más. Entonces, aquí lo que tratamos, nada más hablar del especímen y de enfermedad no nos vamos a involucrar, porque para eso hay expertos, doctores en el tema, pero aquí nada más es un medio informativo, como les comenté, parte de la biología, su hábito, su manejo, y las sugerencias para controlarlo. Entonces, como lo menciono ahí, vamos a ver algunas de las principales en nuestro país. Especies, hábitos generalizados, su hábitat, y el control que sugerimos con algunos de nuestros productos. Y pues podemos empezar con un dato breve, si esto es compartido por la Universidad Nacional de México, al chinchevichuca también se les conoce como triatominos, son portadores de un protozoario, un microorganismo unicelular, que se llama tripanosoma cruci, no todos los traen, tiene que contagiarse la chinche para tener este protozoario. Entonces, los triatominos, su chinchevichuca, succionan sangre, que es su fuente de alimento, y después de picar a una persona van a defecar sobre la herida. Y ahí es donde se introduce el protozoario o el parásito al organismo de la persona, y de ahí se expande por medio de su sangre. La Organización Mundial de la Salud estima que la cifra de infectados en México asciende a 1.1 millones. Y aseguro que al no existir una vacuna, el control vectorial es el método más útil de prevención. Aquí ya pueden decir que ya puede haber vacunas, lo dejamos poner en otro término, sino simplemente, perdón, esta es una fecha reciente, donde todavía no hay una vacuna específica. Pero no vamos a entrar en polémicas de las vacunas. Entonces, la especie, esta especie, mecus, es triatoma, mecus paliripenis, es la responsable del 74% de los casos. No, no solo aquí en México, sino es América Latina principalmente. México, Centroamérica y Sudamérica. México se ubica en los primeros lugares en la transmisión vectorial y los más comunes son triatoma barreri y triatoma dimidiata, que suelen habitar el interior de las viviendas. Esto se le llama intradomiciliarios y mecus paliripenis, que subsiste fuera de la casa, que es donde desarrolla su hábitat. Aquí no vamos a señalar, pues nada más con la pura, con la pura vista, este, pero no vamos a diferenciar su taxonomía ni nada de eso, porque es un tema muy, muy amplio y la verdad no hay mucha información sobre el mismo. Bien, aquí resaltan la UNAM, aquí ya es de la UNAM, más de un millón de mexicanos, una afección silenciosa y desatendida, ligada, muchos lo ligan a la pobreza y a las viviendas sin piso firme, pero ya está muy generalizada en todo nuestro país, independiente de la condición social, ni se diga las casas que vienen, las perimetrías, los hospederos que tienen la chinscrita, las vamos a mencionar, y menciona estados donde es muy fuerte el problema, como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, el estado de Morelos y el estado de México, pero ahí también ya se incluye la Ciudad de México, pero de ellas generalizan varias partes del país. En América Latina afecta 21 países y en el mundo entre 6 y 7 millones de personas infectadas. Ya hace dato de la UNAM que 100 millones están en riesgo y por esa causa pueden ocurrir 12 mil muertes al año. Entonces, como profesionales en el área, nos va a tocar alguna vez un caso de atención a este tipo de control de plagas, esto está muy factorizado al control de vectores, pero pues también les han hablado para control de mosquitos, garrapatas, alacranes. Entonces, tratamos de dejar un poquito de información, esperamos que les sea de gran ayuda, y para los que no conocen esta chinche o tratamientos con este tipo de chinche, pues prácticamente va a ser un tratamiento similar a otro tipo de plagas, que ahorita lo vamos a describir. Un dato, ya con esto cierro los datos, por ejemplo acá, de la parte central de Estados Unidos hacia el sur, pues estos 10 son 3 especies son las que han sido identificadas y encontradas en aquel país. Dicen que todo viene del norte, pero ya ahorita está generalizado la diversidad de transmisiones. Diversos nombres, esto es en América, continente americano. Así rápido, en chinche negra, en tal, en azul, pues viene del país respectivo, vinchuca, chipu, chincheturra, chimichirimi, macha, chinchorro, barberio, pito, chinche picura, y en México es donde están más generalizados los nombres, voladora, hocicona, de compostela, chagas, vinchuca, besucona, chinche de campo, y en Estados Unidos es, este, kissbox. En resumen, pues, triatomino, o chinche vinchuca, es nocturno, y el término también de besucona, porque por lo general pican alrededor de los labios. Puede ser en cualquiera parte del cuerpo, pero por lo general le busca esa parte. Esos mordiscos pueden volverse mortales cuando los bichos están infectados con el parásito citado, tripanosoma la cruz, que van a defecar, una vez haber este picado, y ya empieza la comezón, y de ahí se forma, con el puro tallón, que se ponga rojo ahí la piel, y ahí pueden entrar ese propio usuario. Pero reiteramos, siempre y cuando la chinche esté contagiada o contaminada. Bien. El bicho tiene que estar ahí, alimentarse la sangre, y el parásito va a estar frotado. Así que deben de suceder muchas cosas. Es más, es menos común que los triatóminos se alimenten de las personas en comparación con los zancudos, o mosquitos. Y esto es una picada, un dibujo muy práctico, esto es de allá del doctor argentino, que una vinchuca infectada, y infectada, aclarando, infectada, va a picar, esta es una parte de piel, en el dos, una vez que picó, deja la gota de excremento, que ya está infectado, y al rascarse la persona, pues ahí va a diseminar el excremento sobre la picadura, y ahí es donde va a ingresar el organismo, o el parásito, o el protozoario. Y los parásitos se multiplican con rapidez, y ya al último se pican en los órganos, corazón, son varias partes, pero no vamos a tocar ese tema, porque eso ya es para la gente ya especializada, que son los doctores. Bien, aquí están dos imágenes, una ampliada picadura, y ahí está el punto de excremento. Entre más oscuro sea el punto, es que ya está cargada de sangre. Son dos tipos de heces o excrementos, blancas y oscuras. Y cuando son oscuras, como les comenté, por la sangre ingerida. En nuestro país, ya aquí nos adentramos en nuestro país, en 2015 estaban registrados 8 genes y 31 especies de triatóminos, los principales son estos, aquí están, estos son adultos, es cierto, longipenis, palipenis y dimidiata. Obviamente ya han de haber salido más, más registros, más datos, pero esto fue lo último que se encontró. Entonces, en ese breve resumen, la vinchuca es un hematófago, se alimentan de sangre, desde que sale del huevecillo, ya desde que tronó el huevo, ya desde ahí empieza a picar. Y muy importante que el insecto nace sano, o sea, tiene que contraer, cuando le pique una animal a una persona, que trae el parásito, y luego va con una persona sana, ahí es donde lo puede transmitir, y es similar a lo de los mosquitos vectores. Y ese pequeño mapa, pues prácticamente está todo el país, todo se centra en el área central de nuestro país, centro-sur. Bien. Nada más como dato, la enfermedad o maldechagas, panosomiasis es una enfermedad infecciosa, afecta a varios países en Latinoamérica, es la parásito sin más grave. Esta enfermedad no desaparece y siempre se registran casos, es prácticamente endémico en Latinoamérica, y aquí generalizan que es más frecuente en zonas pobres y periurbanas. En áreas urbanas se produce por la migración de las personas. Este es el investigador que descubrió esta enfermedad en 1909, hasta el 14 de abril es cuando se conmemora el día de la enfermedad de Chagas. O sea, prácticamente mucha importancia a esto. Es un insecto que está en nuestro medio como ustedes, como contrarios profesionales, que pueden llegar a requerir el servicio tal. En chinches en general, pues son el orden de hemípteros, homópteros, hemimitad, terahala, y pues son varias especies. Hay tres familias en las chinches, fitófagos, que son los que atacan a las plantas o a los cultivos, depredadores, que atacan a otro tipo de insectos, y hematófagos, como en este caso la chinche minchuca o este triatomino, chinche de cama por otro, por ejemplo. Bien, el aparato bucal en términos entomológicos se le conoce como chupador y se utilizan para succionar savia, que es lo de las plantas, y sangre. Bien. Bueno, tiene varios términos, chinche de beso. Su nombre puede inducir error. Su objetivo es picar la cara y zonas periféricas a la boca para extraer la sangre en esta parte, y de ahí el riesgo de transmitir esa enfermedad. Bien. Las medidas de chinche de cama en su morfología va desde dos milímetros, dos a tres centímetros en estado adulto. El color es variado. Ahorita lo vamos a ver en varias imágenes. Es muy variado, diferenciado, con un reborde de bandas transversales que se alternan colores pardos y claros, rojo, amarillo, anaranjado, monteado. La cabeza es muy afilada. Ahorita lo vamos a ver en imágenes. Nada más le doy seguimiento a esto. Y así como se hincha una vez que va alivando sangre. Seguimos con la morfología. La cabeza es alargada. Los ojos saltones. El aparato bucal. Aquí este es un diagrama. Un diagrama. Es recto. Ahorita lo vamos a diferenciar con los fitófagos, con los depredadores, por su tipo de aparato bucal. Porque puede tener un parecido, su estritura, a ciertos colores. Y muy importante, pues, identificarlos bien. El pico o aparato bucal, también se le dice probóside, o estilete. Ya está a un tamaño aproximado a una mano. Entonces, esta es la familia reduvide. De aquí podemos obtener mucha más, enriquecer más la información. Metamorfosis parometábolos. Estados inmaduros y adultos, pues prácticamente son muy parecidos. Hábitos nocturnos. Aquí ya nos está dando la primera señal. Y tiene una vista especializada. Aquí repetimos, cabeza alargada, probóside, o aparato bucal recto. Ojos saltones o globosos. O sea, muy prominentes o muy, muy grandes. El tórax es quitinoso, segmento anterior, forma de escudo. Esto, a las dobles, de ahí viene su nombre, muy membranosas. Una parte muy dura, y la otra mucha membrana. Y esto es una parte muy importante. Aquí está un estado inmaduro, y un adulto. Esta parte, este triangulito que tienen todas las chinches. Me refiero, la chinche acá no lo tiene tan pronunciado, pero prácticamente todas las chinches. Se llama escutelo. La ninfa no lo tiene todavía. La ninfa todavía no tiene alas. Y esta es una parte muy importante, dentro de la identificación, aparte del aparato bucal, como les mencionamos. Esta parte del abdomen, este borde del abdomen, que se llama conexivo, que todavía no lo tiene bien desarrollado. Aquí ya están unos puntos claros, pero esta va a ser una característica para complementar más su identificación bien. Aquí está una foto de perfil de la cabeza, desde el ojo. Esta detrás del ojo, se llaman los celos, son ojos, o son otros par de ojos. Este, pero estos son los buenos. Y ahí está su aparato bucal. Chupador o succionador. Entonces quedamos para urometábolos, desde que salen del huevo prácticamente, salvo la coloración y ciertas características, va agarrando el mismo, parecido a uno adulto. Y esta es una medida generalizada, porque es poca la diferencia de medidas. Estos son los pequeños. este, aquí ya vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco estadios, o mudas, de estados juveniles, antes de convertirse ya en reproductores. Huevecillos. Pues prácticamente, esta es la forma definida, de color blanco a un color rosado, va a variar desde uno, dos, a tres milímetros. La cantidad, obviamente va a depender de las condiciones del medio, y todo lo que lleve el entorno, alimento, porque también tienen un largo ayuno. de 120 a 160 huevos mensuales, y en su vida entre 500 a 1000. Y van a incubar también las condiciones de temperatura, humedad, de 28 a 35 días. Entonces, todo ese periodo total del insecto de huevo adulto, va a variar, de acuerdo a las especies, según las condiciones climáticas, porque va a haber unas chinches que están bien adaptadas a condiciones altas, unas medianas y otras bajas, entonces es donde varían estos datos. Ninfas, pues es el estado o las formas inmaduras, que difieren de los adultos, principalmente por ausencia de alas, el escutelo, ese escudito, los ocelos, todavía no se les arraigan detrás de los ojos, otros pequeñísimos ojos. El conectivo, que es esta parte, todavía no está bien definida, esta parte del, pues es el borde del abdomen, y ya, ya un poco más complicado el aparato genital diferenciado. Ahí no lo tocamos en ese sentido, porque sí, puede ser algo complicado. Bien, el primer estado ninfal, independiente de cualquier especie, puede ser reconocido por el color rojizo de su abdomen. Sí, no tiene alas, y toda esta parte está, va a estar roja, no está ninfal. Aquí nos adelantamos en, en el tercer estadio, o tercera etapa de crecimiento, o muda, sí, que no tiene escutelo, sin alas, y sin el conectivo, conexivo, perdón. El quinto estadio, que prácticamente es el, el última etapa de, de inmadurez, pues ya se le van a ir formando, ya tiene unas alas, todavía marcadas, de forma incincuentes, todavía no aparece, el escutelo, o el triangulito, este, que está ya aquí, de adulto, pero ya se están formando, el conexivo, esos bordes, que están en el abdomen, que es una de las características, no es la principal, su aparato vocal, es la primera característica, para identificar. Y ya adultos, pues ya un adulto de afinido, esta es la especie de triatomia ruida, les reitero, no, no, no tratamos de, no pretendemos que, se aprendan, los que están empezando en esto, o que nunca han tenido experiencias, con esta ciencia, que se aprendan los nombres en sí, sino muy importante, identificarlas, muy bien, esto se lleva a su práctica, no es de bote pronto. Seguimos, alimentación, lo que van a consumir, es de tres a cinco veces, su propio peso, de sangre, no es solo ingestión, no tengo datos, de cuánto pesa un adulto, pero, da el equivalente, de tres a cinco veces, su propio peso. Se agarra muy buen tamaño. Ciclo de vida. Estos dos géneros, especies, triatoma infestans, y ronius prolixus, son los más estudiados. A pesar de la pobreza de estudios, sabemos el esfuerzo, que hacen varias instituciones, la UNAD, la Universidad Veracruzana, hay algunas, que se me van, que si han hecho los estudios, pero todavía es, es poco, pero son los que están ofreciendo, mucha información. Y aquí está, un ciclo de vida generalizado, como lo vimos ahorita, en el rollo, huevos de 120 a 160 mensuales, van a ser blancos o rosados, la eclosión, no van a tener una forma de barril definido, que es una característica de, de las, de las ciencias, en forma de barrilito, y van a eclosionar de 28 a 35 días, van a pasar, por cinco etapas de crecimiento, o ninfas, mudas, estadios, tiene varios nombres, son cinco etapas de crecimiento, este, que se va a dar de tres a cuatro semanas, con una temperatura constante, de 28 grados, o sea, puede ser, más todavía, según las, si son más frescas, la misma, esta es una generalidad, nada más, para darnos idea, acuérdense, no van a tener alas, y pues, los cambios van a ser graduales, ya según la, disposición de alimento, que vayan obteniendo, esta etapa, la quinta muda, la última etapa de crecimiento, tolera más de medio año, en ayunas, ya cuando alcanzan, la medida de tres milímetros, ya cuando vemos las características, ya definidas, el escutelo, el conexivo, pues entonces, ya estamos con un adulto, que por allá, va a ser un reproductor, a buscar pareja, y empezar otra vez, este ciclo, hábitos nocturnos, pues qué significa esto, como herramienta, pues hay que hacer una inspección, de noche, si las condiciones, favorezcan también, si el lugar es seguro, más que nada, bien, entonces, este es un resumen pues, de las chinches, trastóminos, vinchucas, bueno, infinidad de nombres, aquí está de una forma más sencilla, pero aquí ya lo producimos, con un aproximado de, de datos ya numéricos, en nuestro país, las principales especies, bueno, están marcadas aquí con, con esos, este, círculos, o esferas rojas, pero son estas las que están, hay, hay más, como les comento, pero son las más generalizadas, son las principales, ya de la información, obtenida, estas son de las principales, si hay diferenciación, muy marcada, este no se le nota, también el conexivo, esas, bandas transversales, que nada más, se son en el borde, esta está demasiado, desarrollada, las alas, y no se le nota nada, pero, volvemos, parte medular, de la identificación, el aparato bucal, quiso dar una buena lentilla, una buena lupa, pero obviamente, no manipularlo en vivo, manipularlo, ya cuando, se apliquen, metiendo el agua con alcohol, 70%, y ya en la mesa, si hay alguna, identificar, o en un espacio que tengan, si es, un triatomino, hematófago, ok, entonces, como dicen ahí, de todos colores, sabores, aquí están, otros especímenes, estos, la verdad, batallé, para encontrar imágenes, y no, pero estos, también se dan, aquí en México, y hay tres puntos, suspensivos, porque pues, México es un país, muy vasto, en todo, y pueden haber, más especímenes, que todavía no están, registrados, hábitat, pues, prácticamente, en casas, no necesariamente una casa, puede ser una, casa, habitable, me refiero, puede ser, deshabitada, pues, un terreno, pero, va a estar su refugio, prácticamente, en los ladrillos, si hay huecos, los blocs, si hay orificios, o blocs quebrados, grietas, debajo de piedras, y si en un patio, hay escombros, también ahí, los podemos encontrar, si en una casa, hay animales, de granja, gallineros, corrales, donde tengan, cabras, cerdos, o depósitos, donde, guarden los insumos, de los mismos, ahí también los podemos encontrar, eh, los triatóminos, siempre van a estar cerca de, animales domésticos, a sabiendas, de que también van a andar sobre, fauna salvaje, pero, por lo pronto, lo que es el entorno, de las personas, como identificarlas, vamos a darle así, poquito rápido, el pico es fuerte, y recto, como lo vimos ahorita, recto, y la chincha adulta, desarrae tamaño, desde 12.7 milímetros, a más de 25, por eso, parte de herramientas de trabajo, traer una cinta de medir, o una reglita, para tomar todos esos datos, cuando, queremos dar respuestas, de una manera rápida, si hay dudas, es mejor decirlas, de mi oportunidad, y, analizar bien la, la misma, el cuerpo de estas chinches, son de forma de pera, y son de color claro, marrón, oscuro, a negro, como vimos en las imágenes, hay de varias, tonalidades, y tamaños también, aunque no es mucha, la diferencia en tamaños, bien, los distintos patrones, de rayas, que pueden ser, de coloración rojiza, a de color crema, visible a lo largo, de los bordes del abdomen, esta parte del abdomen, es el que es, conexivo también, ya cuando la tiene, bien desarrollada, y las alas, pues estamos con un adulto, ya el reproductor, y ahí donde es, va a ser el riesgo, una vez que encuentre pareja, o ya la, la hembria está cargada, van a variar en, ligeramente en tamaño, y coloración, pero comparte, todos los distintivos, principales de la especie, como lo acabamos de ver, todo el rollote, que acabamos de ver, prácticamente, es el mismo, este, el mismo entorno, hábitat, seguimos con identificarlas, esta es la parte, considero yo, lo personal, medular, el aparato bucal, aquí hay un diagrama, si, se ve un poco curva, pero este, ahorita lo comparamos, con, los otros dos especímenes, que no son, hematófagos, repitimos, cabeza alargada, si, pico es fuerte y recto, esto, aquí está el ocelo, el otro, el otro par de ojos, y estos son los ojos principales, están sus antenas, este es el escutelo, el triangulito ya bien desarrollado, y este es el conexivo, que le decía, bien, también hay que fijarse en las patas, porque hay un espécimen, que se parece mucho a este, que ahorita los vamos a ver, para no confundirnos, con otras chinches parecidas, pero, hay que tomar en cuenta, las patas, todo eso lo que acabamos de escribir, pues está generalizada, desde la mitad de Estados Unidos, para abajo, Centroamérica, y Sudamérica, que hay varios, géneros especies, varios están en nuestro país, en nuestro país, tenemos varias especies endémicas, que son únicas, y, pues sería muy largo prolongarlos, de lo mismo, pero aquí lo que nos interesa, es conocer, parte de este, espécimen, y ya vimos parte de, de su biología, y parte de su hábitat, más bien su hábitat, esta es una de las, principales en América Latina, y están también en México, esos puntos colorados, pues no necesariamente, nada más eran en estos estados, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz, y Zacatecas, ya hablar de Zacatecas, pues ya, ya se está adentrando mucho, al territorio del norte, y, pues prácticamente, pues toda esta es la zona, más grande poblada, de nuestro país, y, tolera, altitudes de doscientos, a mil quinientos, ochenta metros, sobre el nivel de barro, a pesar del Estado de México, pues es una, región muy alta, Colima, pero pues este, tolera, buena parte de esa altura, la hembra, ya vimos las medidas, los machos, pues casi son del mismo tamaño, y este espécimen, este, infectado con tripanosoma cruzi, con el propio usuario, fue, ya tienes, ya hay un dato, de mil novecientos tres tres, en Oaxaca, aquí está una investigadora, que dio este, este dato, otro espécimen, no vamos a detallar, no lo, yo soy enemigo de los cuadritos, sino simplemente, nada más puse unos tres, te la toma de inmediata, y le repito, la forma de distribuirse, por cualquier medio, de embarques, aviones, no voy a decir aviones, sino de embarques, más que la terrestres, o cargueros, este, es uno de los que atacan, en el estado, en Estados Unidos, empezando por Texas, que, los tenemos de frontera, Coahuila y Nuevo León, que los casos, ya se registran, de este, te la toma, Hersta, e, en ambos estados, pero repito, también se puede encontrar, en Chihuahua, en Sonora, en Tamaulipas, y aquí está, aquí está, más ampliado, Veracruz, San Luis, Foxy, Jalisco, que curioso, Durango no viene, Sinaloa, por mencionar algunos, Hidalgo, con esto cerramos, estos grafiquitas, estado de Zacatecas, si, aquí son, ahí están registradas, seis especímenes, puede haber ya más, porque está desde el 2013, sí, y aquí están, varios, este, géneros, que se encuentran, allá, en ese, en ese estado, este mapa, parece de aviación, de rutas aéreas, pero no es, es una distribución, generalizada, hay muchas gráficas, aquí están los géneros especies, que están distribuidas, en nuestro país, bien, seguimos, ahora es, comportamiento, puede desarrollarse, en zonas, de temperaturas frías, algunos de, mis oyentes, pues están, están en partes, muy altas, y este, y ahí también, pueden desarrollarse, no necesariamente, tiene que ser una zona, cálida, tropical, también son las áridas, como, donde estamos nosotros, estamos transmitiendo acá, desde Torreón, en Coahuila, y, al menos, no se tienen registros, pero, Zacatecas, una ciudad, que se llama Fresnillo, está a cuatro horas de aquí, ahí es donde se han dado casos, esta que vimos en el mapa, por lo tanto, la tibieza de las habitaciones, ah, se me olvidaba, es un insecto de climas cálidos, y debido a sus hábitos domiciliarios, el ambiente más propicio, para sobrevivir, es en viviendas, por lo tanto, la tibieza de las habitaciones, favorece, su supervivencia, obviamente, vienen de afuera, hacia adentro, no es común verlo, durante las horas del día, ya que se trata de un animal, de hábitos nocturnos, por eso aquí, aquí recatando, aquí ya nos da una primera, sugerencia, inspección en la noche, de preferencia, a la medianoche, hasta parece que ya tienen una cronología, o durante la madrugada, entonces, pues ahí no se es coordinar, si es en el interior de la vivienda, no va a haber mucho riesgo, pero, hay que coordinar bien con, con el cliente, este, el horario de la inspección, si se hacen el día, pues, va a ser, en áreas que ahorita vamos a mencionar, de oportunidad, factores que favorecen su presencia, dispersión, y domiciliación, es un término no muy usado acá, condiciones físicas de la vivienda, independiente de la vivienda, lo que hay en el patio, tenemos costumbre de tener, chucherías mugreo y medio en el patio, acumulamientos, materiales de diversas, presencia de animales domésticos, empezando por los perros, no es satanizar a los perros, porque, acuérdense que, ha crecido mucho el problema de garrapatas, y, pues nada más la, el mejor tratamiento es la prevención, la cultura de la prevención, roedores, dentro, hiperimetría de un domicilio, roedores, pues nos enfocamos a los comensales, trata del drenaje, la de los tejados, y ni se diga el ratón, de ahí también obtiene, el alimento de la chincha, almacenaje de forrajes, lo decía, las que tengan ahí embodegados, o pequeños cuartitos, donde tengan el alimento para, sus animales de granja, y alimentos dentro de las casas, gallineros, paredes agrietadas, dando ese énfasis, muy importante, el número de habitantes, por vivienda, es un dato, nada más, para, que le puede favorecer, la presencia y dispersión, de, de esta plaga, almacenamiento de enseres, así como otros objetos, dentro de la vivienda, o sea, cualquier lugar, que parezca refugio, si hay enseres, pues no se va a alimentar de eso, sino lo va a tener, como refugio, riesgos, en ambientes de domicilios, la distribución de viviendas, las que están en las perimetrías, pues no tienen, un desarrollo, organizado, sino están, casi al azar, vamos, donde hay un metro, ahí se dispuso, no hay una, una cuadratura, vamos, del mismo, el tipo de vivienda y tamaño, mencionaba de, muy ligado a la pobreza, pues también, no necesariamente, o pisos de tierra, no necesariamente eso, en todo tipo de vivienda, pues más que nada, porque se acumulan muchos escombros, y si así son, techos, este, muy, de paja, etcétera, de vigas, pues ahí también son, áreas de acumulamiento, si son casas de campo, sucede lo mismo, cualquier espacio que haya, o quintas, como últimamente se les dice, porque están prácticamente, en áreas perimetrales, de una ciudad, la, las paredes de adobe, o barro, no necesariamente, estos materiales, porque también, como decía, el ladrillo, el block, madera, cuando son, cuartos de madera, o, o casas de madera, que no es muy habitual, acá en nuestro país, pero en el monte, si, entonces, este, ahí también se pone, ese riesgo, los productos agrícolas, aquí ya no lo entendí, porque menciono, productos agrícolas, pero lo ponemos, como sea, para, pilas de basura, es un área, donde decía, no necesariamente, en un patio, vaya a haber basura, que si la hay, pero también, son áreas, de refugio, si, y ya, fallas físicas, de una casa, la falta de telas mosquiteras, eh, no tiene guardapolvos, porque no siempre, va a estar volando la chinche, puede entrar caminando, por debajo de la puerta, acuerdas que hay un, bolígrafo de una marca, muy famosa, que si pasa por debajo de una puerta, entra un ratón adulto, entonces, pues imagínense, estos cuates, pues, pueden ingresar, si no hay una barrera, de por medio, muchas veces, en casas de campo, se dejan las ventanas, semiabiertas, aunque no tengan tela, y pues, ya estás invitando, no nada más a esto, mosquitos, u otro tipo de plagas, pues, ahorita que están mucho, araña y violinista, ya está muy generalizado, muchas plagas, pero estamos en esta, entonces, la falta de telas mosquiteras, fallas físicas, puertas, sin guardapolvos, ventanas abiertas, en fin, no existe un manejo integrado, de cama, pero aquí se puede involucrar, un tipo manejo integrado, que se, que significa esto, se va a diseñar un tratamiento, evaluar, que comprobar, si en domicilio alrededor, hay presencia de vinchurques, o sea, también ir a rastrear, casas vecinas, si tiene ese problema, si es una casa, que está en el monte, y no hay nada, pues, rastrear en la noche, no hay de otra, pero que tenga casos, obviamente, en esa finca, siguientes consejos, identificar el origen del problema, porque hay, este tipo de chinche, comprobar, que se trate de, esta chinche, y no otra especie, aquí te las vamos a ver, las que se parecen, pero no son, hematófagos, seguir los procedimientos, estándar de control, bueno, se ya corre cuenta, por ustedes, que producto, vamos a utilizar, si es con olor, bajo olor, o sin olor, según la susceptibilidad, de las personas, las personas, muchas veces, quieren ver resultados rápidos, toda esta la cultura, de que si no huele a veneno, no es veneno, entonces, ya desde parte de ustedes, sugerirles, adentrarles, características, de los productos, al final, vamos a hablar, de una manera rápida, de nuestros productos, de bajo olor, y sin olor, y dirigir la aplicación, o fumigación, en uniones, grietas, rendijas, o cerca de los refugios, que han sido, localizados previamente, como medidas preventivas, pues es el mejor método, de control, pero, esa cultura, uff, está muy lejos, de la realidad, siempre nos hablan, cuando el problema, ya está iniciando, o ya está severo, como decía, no vamos a entrar en polémica, si ya existe vacuna, o no, no hay vacuna, esto lo dice, la Universidad Mundial de Salud, solo tratamientos, contra la enfermedad de Chagas, se recomienda, minimizar, la cantidad posible, de refugios, obviamente, sellar cuarteaduras, reparar mosquites, colocar, reforzar, vamos, aunque sean, de un capital pobre, pero, no uno pobre, sino un capital muy bajo, pero, sugerirles otras, medidas de protección, de protección a su, su entorno, reducir las posibilidades, de contacto con personas, y alimentos, mantener la limpieza, de la vivienda, y patios exteriores, sinceramente, esto si, va a estar un poco complicado, lo de patios exteriores, porque muchas veces, se tienen escombros, no por hecho de tenerlos, otras veces, porque, pues, a la larga, los pueden ir utilizando, pero ahí pueden durar, años, pero es potencial refugio, para muchas plagas, el hecho que le recomendemos eso, como controlador profesional, pues no quiere decir, que nos, ya no nos van a hablar, para más chambas, sino simplemente, que quede, el entorno, de que se le está dando el apoyo, como sugerencias extras, quitarse esa idea, que llegó el profesional, y ya me va a solucionar el problema, no, porque aquí va, va a la par, con el dueño del, de la finca, o la dueña, revisar las paredes internas, y externas de la vivienda, y sus techos, o sea, dentro de una buena inspección, como todo, como debe ser, mecánicamente, ensuciarse, la ropa, pecho tierra, rodillas, todo lo que se pueda, unas buenas lanternas, no hay un tiempo límite, en una inspección, pero que sea pausada, y bien coordinada, en caso de agujeros, y grietas, mejorar y, mejorarla, ya que las, vinchucas, o triatominos, suelen esconderse, en esos espacios, siempre, así como, imagínense la chinche de cama, que es, mucho más rápida que esta, ya nada más, siente la luz, y, vámonos a, a buscar el refugio, la cucaracha alemana, o sea, esa habilidad que tienen ciertas, plagas, para inmediatamente, esconderse, pero a este lo usa nada más, como refugio. Ya una vez que, libo sangre, va al refugio, y ahí a, a digerir la misma, tres, cuatro días, cinco días, vuelve a salir, para seguir otra vez, libando, más o menos el promedio de días, quedan varios autores. Bien, medidas preventivas, pues típico, y más si viven en perimetrías, o en el monte, o en áreas rurales, sacudir la ropa, de los roperos, la ropa que se vayan a colocar, calzado, y otros lugares, al menos una vez por semana, y mantenerlos ordenados. Revisar que los colchones, estén forrados, y dar vuelta al colchón, una vez por mes. Al hacer estos movimientos, ahí podemos ver si, están ahí presentes, esta plaga. También obviamente por, este, alguna comezón, o irritación, en cierta parte de, de la piel. Evitar mantener, a los animales, dentro de las viviendas, que es muy común, tener perros, dentro de las viviendas, pero es una, medida preventiva. Obviamente, si están, los perros del patrio, pues hay que hacer, sugerir el tratamiento generalizado, obviamente contra esta plaga, pero también, para que no, para que el perro, se sienta al menos protegido, y no nada más, con tres chinchos, sino con otras, plagas comunes, como las garrapatas, que están muy fuertes, en nuestro país, les reitero, las pulgas. En caso de tener árboles, o palmeras, cerca de la vivienda, pues mantenerlos podados, para que no sirvan, como un escalón, aunque estos, estos chinchos, vuelan, o tienen un fácil desplazamiento, cuando están caminando. Leña, o escombros acumulados, es lo que hemos reiterado, pero aquí también, ya agregaron leña, comodidades preventivas, pues hay veces, que muchos materiales, no dejarlos al raro del piso, ponerles una base, es una tarima, o los sobre mismos, ladrillos, o blocks, que no estén en contacto, con el suelo, es otra sugerencia, si no quieren deshacerse, de esos materiales, y lo que no sirva, pues si hay que, este, sacrificarlo, tirarlo. Extras, la temperatura óptima, hasta 37 grados, centígrados, para obtener su máximo, no más, es recomendable, conectar, a las sospechas, si es una de un chico, es recomendable, y analizarla, hábitat general, es en zonas rurales, o periféricas, de una ciudad, la enfermedad, los perros, también son importantes, vectores, de la enfermedad, aunque no la, no transmite la infección, directamente al hombre, eso ya, al menos, es un punto ganado, pero pues hay mascotas, que se le tiene una, autoestima total, y pues hay que protegerlas, y aparte, por las medidas de inseguridad, pues que mejor también, bien, hasta ahora, la principal forma de control, de, de la enfermedad, pues ha sido, la fumigación con insecticidad, para controlar al, al vector, o el, que transmite esa enfermedad, que es esta chinche, nos quedan 10 minutos, vamos a darle, rápido, las especies de insectos triatóminos, que muestran defecación tardía, luego de alimentarse, tienen menos posibilidad, de transmitir la enfermedad de Chagas, o sea, si la, el excremento no está, este, fresco, ya se resecó, se corre ese riesgo, de no pasar nada, pero, para atinarle, en todos esos casos, no hay que tentar eso, los humanos, y los animales, también se pueden infectar, si, ingieren, el insecto, o alimentos crudos, que contienen, heces del insecto, afortunadamente, no andan los alimentos, pero pues, algún riesgo, por ejemplo, usarlo, les reitero, esto ya es un término, veterinario, no nos vamos a enfocar ahí, esas dudas, ahí por favor, se las, podemos, nos las pueden resolver, veterinarios, o doctores, medicina humana, bien, esto ya lo vimos, los insecticidas residuales, donde hay, perros, donde se refugien perros, u otros animales de granja, pues, prácticamente es lo mejor, evitar confusiones, esto es lo que comentaba, aquí hay varias chinches, ninguna es, la vinchuca, a pesar que esta tiene las mismas, el conexivo, parecido a la vinchuca que está aquí, aquí está otra chincha igual, que tiene esas partes, este es un estado inmaduro, así rápido, vinchuca, aquí está la vinchuca, el aparato vocal, hematófago, es prácticamente recto, una chinche, fitófaga, que ataca las plagas, o cultivos, está alargadísimo, el aparato vocal, dos, tres veces, más grande, proporciona, dos veces, proporciona su cabeza, a lo largo de su cabeza, chinche americana del pino, no necesariamente, que haya pinos, en su hábitat, sino, también andan en cultivos, u otra especie de chinches, que el aparato vocal está curvo, entonces, este va a ser un depredador, o entomófago, o sea, que se alimenta de, insectos, aquí ya, ampliamos la información, esta es una, chinche de la que estamos refiriéndonos ahora, recto, su aparato vocal, fitófaga, lo que se alimenta de plantas, ah, esta es la familia, ya muy diferente, estábamos con reduvida, estas son pentat, pentotámide, esta es fitófaga, esta es otra familia, coreide, que es muy parecida, a la reduvide, a la que estamos hablando, chinches fitófagas, o patas laminadas, repito, aquí está el conexivo, aquí está el escutelo, cabeza no está tan alargada, pero si tiene los ojos altones, pero su aparato vocal, es muy largo, en proporción a su cabeza, aquí está otra especie de chinches, de patas laminadas, pero ahí está, la tibia, muy engrosada, como se decía, cuando vimos, muy delgadas, la chinche depredadora, familia coreidae, curva, otras chinches depredadoras, muy comunes, en todo nuestro país, chinches asesinas, o sea, estamos hablando de chinches, pues sí, que se alimentan de otros insectos, chinches asesinas, este es el género y especie más común, celus renardi, familia reducida, son primeros hermanos de nuestra, nuestro triatomino, chinche pajiza, esta es la familia navide, pero parece, tiene un parecido, le digo, por si comparamos las especies que vimos al inicio, chinche acuática, de la familia velostomatidae, esta es monumental, es grandísima, llega a medir hasta 15 centímetros, pero nada tiene que ver, con nuestro tema que estamos ahorita, velostomatidae, esa es la chinchota, chinche pirata, este tiene un color muy llamativo, de rojo a negro, y esta es la familia, entonces, estos se alimentan, hay más, pero estos son los más comunes, de otros insectos, que son plagas, hospederos, pues ya la imagen lo dice por sí sola, sí, rata, ratón, zarigüeya, tiene varios nombres, la cuache tiene varios nombres, las liebres, conejos, la mofeta, mapache, el coyote, el armadillo, ratón de campo, hasta los primates, pueden, son otros hospederos, según el entorno, donde vivan ustedes, o el cliente, campañas de prevención, pues muchas vienen de Sudamérica, Centro y Sudamérica, también aquí en México, Veracruz es el que más ha, resaltado, estas alertas, entonces hay de varios tipos, hay muchos congresos, y tratando más que nada, la enfermedad, pero lo reiteramos aquí, humildemente, es un tema sobre la chinche, nada más, formas de contagio, maldechagas, que es la enfermedad, igual, si se fijan, casi son parecidos los temas, pero obviamente son de diferentes países, este es de Veracruz, que también ha enfocado mucho las baterías, en esto, este se me hizo muy interesante, se busca vivo o muerta, este ya es un cartelón viejo, que se sigue utilizando, en Colombia, creo que es en Colombia, este, recompensa evitar la enfermedad de chagas, entonces, hay varias campañas, materiales de inspección, las rodilleras son básicas, no tomarlo nada a mano, obviamente hay que usar guantes, pero este, pinzas, linternas, las sugerencias en la noche, botella de aire comprimido, expulsor, unas buenas lentillas, si quieren identificar ahí mismo, y frascos, para las muestras, alcohol al 70%, con esto no, no despinta algún pigmento que tenga el bicho, y una cinta o reglita de medir, muy importante, esto va para todos los insecticidas, la medición del pH del agua, esto es lo máximo, unidades, 5, 4, 7, 5, 6, 5, 4, y este es el aparatito, y de varias formas tipos, pero trae la pantallita, donde, se pone en un vaso con agua, que se va a utilizar para el tratamiento, o la mezcla insecticida, y ahí nos va a venir las unidades del pH, obviamente que si se brinca, unidades de, de 7, está entre 4 a 7, el óptimo, ya, ya merma su calidad, agua, entonces esto es para todas las marcas, no nada más, de nuestros productos, hay varios tipos de pesímetros, esta es una herramienta que deben de contemplarla, en su equipo de trabajo, para en casos donde se sospeche, que no me está funcionando nada, nada, pues puede ser el agua también, control químico, con esto cerramos, quedan 5 minutos, vamos a darle, una rapidez, 2, 4, 5 productos, para interiores y exteriores, pues por el color de la banda, arma, ya fue mejorado, ha sido mejorado, su olor, para no hacerlo, irritante, SAVAX, que es la mezcla de, dos ingredientes activos, a base de miércoles, elfa-cipermetrina, es una insecticida acaricida, toda por contacto, ingestión y sistémico, en este caso por contacto, no tiene olor, para cualquier superficie, pues nada más son dos, absorbente y no absorbente, y ahí se, se abre el abanico, en su formulación, son tres presentaciones, aquí faltó la botella, de medio litro, es, se le agregó, en su formación, 30% más de adherente, a pesar que una suspensión constante, tiene buena adherencia, este se le agregó, 30% más, y esto conlleva, a menos aplicaciones, pero es un producto, sin olor, y no nada más, para cualquier plaga, que toque el área tratada, interiores y exteriores, la dosis, de 5 a 10 litros, por litro de agua, también para plagas de jardín, no daña, nada, y esas son las tres presentaciones, un botecito, de 100 mililitros, les vende para 10 o 20 aplicaciones, no lo conocen, pues ahí está una presentación pequeña, para disipar sus dudas, es lo que les decía, el rendimiento, con equipo manual, normal, es este, en metros lineales, de 90 a 120 metros, y en metros cuadrados, de 40 a 55, obviamente va a depender, la rigurosidad, y la boquilla, que esté unos 40 a 45 centímetros, de la superficie, y el caminado normal, sin pausas, y bien presurizado, esto es con equipo manual, mezcla, pues esa ventaja, de dos insecticidas, menos aplicaciones, y de bajo impacto ambiental, no va a haber irritaciones, para nadie, otro volumen, que se llama Conox, que es alfaciprometrina, insecticida caricida, contacto e ingestión, por este tipo de plaga, contacto, que toque el área tratada, no tiene olor, dosis, igual que el anterior, 5 a 10 mililitros, por litro de agua, son dos presentaciones, de 100 mililitros, y de un litro, el rendimiento, es el mismo que, hicimos en el anterior, ventajas, no tiene olor, donde hay muchas personas, no hay ningún riesgo, ya se secó el producto, como el anterior, y ya pueden usar el área, obviamente, desalojen, y se hace la aplicación, arma, es ciprometrina, al 20%, más butóxido, que panilo, como lo hemos comentado, los que no conocen, el butóxido, pues es un sinergista, le da más potencia, la ciprometrina, y en términos así, más directos, pues evita que se desintoxique, del contacto, o le haya caído un insecticida, al bicho, que se desintoxique, y siga caminando, como si nada, el butóxido, evita eso, que sea un corte, total, corte parejo, desaloja, aquí está una opción, para cuando estamos hablando, aplicando, que salga lo que esté escondido, derribe, prácticamente es inmediato, no voy a decir tiempos, porque va a depender, del contacto, o le caiga el cuerpo, pues darse en 7, 9 minutos, y si es superficie, pues puede ser, poco más del doble, casi el triple, actúa, por contacto y insistió, en amplio aspecto y control, dosis, 5 a 10 metros, por litro de agua, igual el botecito rinde, para 10 o 20 litros de agua, como lo vimos aquí, como lo vimos en la anterior, porque son las mismas dosis, bajo olor, el butóxido, producto de ataque, cuando ahí, se presenta infestación, pues este, con este producto, se empieza, para cortar, ese ataque, y en exterior, estos dos productos, presto, concentrado emocionable, a base permetrina y rocash, que es un órgano fosforado, el presto permetrina, es insecticida caricida, bajo olor, tiene un olor muy agradable, en menos de 7 minutos, desaparece, pero, en lo personal, manda amarilla, es para exteriores, a menos que no esté evitada al hogar, lo pueden utilizar, no es volátil, no posee el radical axiano, que es el que no irrita la piel, pero hay que usar el tipo de protección, pero para terceras personas, no hay ningún riesgo, contacto e ingestión, pues aquí es el término contacto, si me interesa, amplio espectro, o sea, al ser una insecticida crecida, pues prácticamente, todo insecto, y arácnidos, fitocompatible, fito es planta, lo podemos usar contra plagas, que estén en el jardín, o que ataquen a las plantas, y si esta plaga, se llevó a, se refugió en una planta, como decía un árbol, o una palmera, pues pueden aplicar, sin riesgo alguno, la reaplicación, ese es un tema, donde se va a depender, según la infestación, aquí se me olvidó quitar esto, porque va a depender, ustedes que anden en el entorno, cuando volver a aplicar, a lo mejor con una basta, pero siempre hay que reforzar, es la mejor recomendación, también es opción en jardinería, y este rendimiento, la dosis es, de 10 a 20 mililitros, por litro de agua, ok, entonces, 100 mililitros, va a rendir, de 5 a 10 litros de agua, y un litro de 50 a 100, rocares, con esto cerramos, ya me estudié dos minutos, un organososforado, a base de clorpirifosetil, actúa por contacto e ingestión, pues con el puro contacto tiene, y si le cae, pues también, directamente, planos de jardín, de hogar, todo donde haya, 6 u 8 patas, fitocompatible, lo podemos aplicar también en plantas, pero esto lo recomendamos, por su olor, tiene su olor característico, en exteriores, la dosis es de 11 y 22 mililitros, por litro de agua, y el rendimiento del bote de, el bote de cuartito, 250 mililitros, rinde para 11 o 22 litros de agua, y el rendimiento, pues es igual, porque va a depender del caminado, de la, de la calibración, y la superficie también, bien, ventajas por este resultado rápidos, igual que el arma, próximamente, yo creo que para junio, pues el mes que entra, finales de junio, ya pasaron las pruebas de, de, de todo, y esperemos ya tenerlo próximamente, en sobres, de 10, de 10 gramos, y por lo pronto, en, 250 gramos, puede ser que también, de medio kilo, el bote, para chinches, pues la dosis, con la dosis, este, baja tiene, 2.5 mililitros, por litro de agua, es un, ah, no había hecho, es una cipermetrina, tiene el 40%, polvo mectable, sin olor, de amplio espectro, y una, esto es, fácil dilución en agua, hacer polvo mectable, para evitar, ciertos, o taponeos, en los filtros, o en las, hasta en las boquillas, todos, todo esto, ya está muy mejorado, del producto, ya nada más, este, estamos en la, en los últimos detalles, ya de, de todos los detalles, de calidad, ya, ya los pasó, nada más los detalles, de papelería, estamos afiliados, a ATOX, que es el centro de detección, de intoxicaciones, es por, está atendido, por médicos especializados, de la Universidad de Sonoma, de Nuevo León, está su teléfono, y, servidor, Aldo Pérez, estoy en área de innovación y desarrollo, del grupo Versa, esperemos vernos, en otro tema, agradeciendo una vez, a los suministros, a ustedes, por el tiempo, que nos facilitaron, estamos muy agradecidos, y, si hay alguna duda, aquí está mi correo, o el WhatsApp, por medio del WhatsApp, cualquier imagen que tengan, podemos ayudar, y, reiterada mi agradecimiento, si hay alguna pregunta, trataremos de, contestar a lo más rápido, yo soy de respuestas rápidas, y agradecer una, una vez más la atención, muchas gracias, adelante, Erika, Alejandra. Ingeniero, muchísimas gracias, hay varias preguntas, aquí en el chat, bueno, Rey David Mendoza, dice, que producto pueden recomendar, para mayor eficacia, para chinche de cama, pero bueno, este, ahí ya usted dio, algunas recomendaciones, dice, Miguel Rosas, vigilo, también les atrae, la temperatura, que generan las personas, durmiendo, así es, igual que el mosquito, el calor que expele, este, al aliento, es igual el, este, igual que el mosquito, buen punto, y gracias por, eh, señalarlo, pero es igualito, como los mosquitos. Muy bien, también Miguel nos, nos pregunta, ¿funcionaría también, la colocación de trampas, como monitoreo? No tengo referencias, en los tratamientos, en las especies, que he tenido, encontradas en varias partes del país, sobre este tipo de plaga, obviamente, este, lástima que no, por respeto a, 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 a las personas, no tomamos imagen, y nada, trato de evitar tomar personas, en empresas, o en casas, este, no hemos, no hemos utilizado, la, este, trampas de goma, porque no, no existe para esta chinche, trampas con feromonas, como ciertas palomillas, en granos almacenados, no tengo referencia, estimado, para darte una respuesta concreta a esa. Muy bien. Ingeniero, dice Gerardo Moreno, ¿Cómo, o de qué manera, la chinche adquiere este parásito? Igual que un mosquito vector, cuando el pico a una persona, que ya está infectada, para saber el origen, ahí sí está en chino, pero tiene que haber una persona infectada, que llegue, en este caso la chinche, y después, ya que, que, que adquirió de esa persona intoxicada, el protozoario, lo pueden ocular, picándole, a una persona, que, esté sana. Muy bien. Oscar Martín, pregunta, el adherente es para uso, bueno, obviamente es para uso urbano, este, también, Jimmy de Jesús, Paz Pauling, nos pregunta, la chinche vinchuca, es susceptible, a las altas temperaturas, como las Cimex, lecturarios? Sí, venía, la información, hasta, 35 grados, varios autores, coincidieron, que, hasta ahí es su tope, ya más, ya son muy sensibles, y la chinche, el lecturario, pues es la chinche de cama, pues otro método, también para controlar, pero no es el total, es, a base de calor, pero también, dejar un producto residual, para evitar posibles apariciones, y sí, estamos en eso, hasta 35 grados, el calor también las, demerita. Muy bien. Y como herramienta, utilizarlo, calor también. Muy bien. Eh, y nos pregunta también, Gerardo Lerma, los químicos que mencionó, se pueden aplicar en nebulización, en frío? Sí, 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 sin ningún problema, es que, les entero, les disculpas, que sea así, un poco por el tiempo, hacerlo más, cortito, pero, pues ahí tienen, por ejemplo, ecosuministros, o, aquí están mis datos, cuando quieren ampliar información, con gusto, por mi parte, también por ecosuministros, les mandamos la información, que quieran conocer nuestros productos, antes de, sí, y con gusto, se los facilitamos, sí, por ejemplo, el arma es muy versátil, con el frío, termo, nebulización, prácticamente todos, concentramos, se termonebulizan, se nebulizan, en el frío, yo, en el equipo manual, pero sí, sin ningún problema, y con gusto, cualquier, complemento de información, se la desarrollamos, en el momento. Hola, Aldo, pues creo que son todas las preguntas, este, muchas gracias, por, por todo tu, tu apoyo, como siempre, siempre nos dejas cosas positivas, buenas, que pueden ayudarnos a, a tener un buen negocio, y profesionalizar al gremio, como siempre lo hemos, platicado, eh, la intención es que, cada vez, los controles de plagas, seamos más profesionales, con más conocimiento, ahora sí que, esto es como, como una guerra, y el que no conoce a su enemigo, difícilmente le va a ganar, así son los bichos, tenemos que conocer todas sus, sus este, su biología, toda su etología, todo lo que envuelve su, 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 su comportamiento también, su, su, y para poder este, lograr tener un, un mejor control de plagas, saber sus, sus puntos débiles, eh, y dentro de esos puntos débiles, es, utilizar los productos de Versa, que tienen tanta, eficiencia, y específicamente para algunas, eh, algunas características, que nos pueden ayudar a tener un mejor control de plagas, eh, por la formulación que manejan, gracias por toda su, 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 por todo su apoyo, gracias a, a Versa, a Berur, gracias a, a, a Aldo por, por este, esta plática, y gracias a todos ustedes por, por su preferencia por ecosuministros, cuídate mucho Aldo, que Dios te bendiga. Igualmente, y reitero el agradecimiento licenciado, y a las órdenes, y esperamos a la siguiente invitación, pues, a buscar temas igual novedosos, pero, hoy sea, como acabas de resumirlo, pues, estamos a las órdenes, y a sus correos, si quieren ampliar información, con mucho gusto, y reiteradamente, muy agradecido, y también, cuídense, gracias. Gracias, cuídense mucho, estamos para servirles aquí en ecosuministros.